Y esta noche se celebra el preestreno de Star Trek en la oscuridad. Los aficionados a la saga han acudido a Taviados como se merece y en estos momentos asisten a la proyección de la nueva entrega. Los disfraces, maquillajes y la caracterización se la han procurado en un centro de estética madrileño que se ha convertido por un día en una sala de transformación para seguidores de estas aventuras. Apunten las nuevas tendencias, la expoquinoplastia, el alisado vulcaniano o el bronceado orión. Pues es con un spray, te echan verde y te broncean todo el cuerpo en verde. Y luego te echan un fijador para que se te penetre bien en la piel. El primer centro de estética trekky funciona por un día. Los trabajadores del establecimiento que ha sido tuneado hasta las cejas para el evento han aprendido técnicas estéticas llegadas desde la última frontera espacial, como la manicura Enterprise. Tienen diferentes colores para elegir, tienen rojo, amarillo, negro. Pueden escoger el que ellas quieran, con el logo de Star Trek, con las constelaciones, con la nave. Hombre, hemos estado informándonos sobre cómo se llevan las cejas, hacia dónde van las puntitas de las orejas. Hay muchos detalles, el pelo de los chicos, muy importante. Por el local han pasado más de 100 fans concienciados, inscritos a través de la web creada por una empresa de telefonía. La barba es mía, lo único mío es cuando te ponen una peluca y te cortan el pelo al estilo vulcaniano y te ponen las orejas. Soy bastante fan, bastante fan y de hecho estoy más nervioso yo creo que por el preestreno que por todo lo que me están haciendo, la verdad. Pues eso, un saludo a los que me están viendo. Vamos a tomarse también, ¿eh?